¡Buenos días preciosas! ¿Qué tal estamos hoy? Espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre jerseys. Me apetecía hacer un haul temático sobre una prenda. Aquí vais a ver todos los jerseys que están aprobados por mí. O sea, he ido a todas las tiendas y los que más me han gustado los he cogido. Os quiero advertir de que no quiero incitaros a que compréis todos estos jerseys o que hagáis una compra compulsiva, ni mucho menos. Yo me dedico a hacer vídeos para YouTube y por eso es como una inversión para mí. Así que quiero que eso os quede muy clarito. Todas las prendas que vais a ver, incluso lo que llevo puesto y mi labial, por supuesto, lo vais a tener todo etiquetado en la cajita de información, ¿vale? Por si las moscas. Y esto creo que me va a dar el vídeo, pero bueno, vamos a empezar ya. Vale, he cogido jerseys de tres tiendas. Voy a empezar por Zara. El primero es este que es gigante, ¿vale? O sea, este es oversized, 100%. Si no os gusta el rollo, esto no es para vosotros. Pero no me pude resistir a este color. O sea, es que me parece espectacular. Y este me costó 39,95. Y me lo he tenido que coger en talla M porque no quedaba S. Pero yo me lo habría cogido en S, que sepáis. De Zara también. Me pillé este jersey que es en un tono musgo precioso. O sea, es que me encanta este color. O sea, lo vi y dije, esto parece musgo de verdad. Me pareció muy mono. Encima tiene como un volantito en la parte del hombro que le da un poquito más de diseño. Es un jersey bastante grande. Yo creo que pasará por debajo de la cadera. Vale, este jersey, o sea, lo vi colgado de la percha en la tienda y me pareció espectacular. O sea, ya simplemente por el trabajo que lleva me pareció una pasada. Y os estoy hablando de este jersey que es negro en un tejido de chinilla, ¿vale? O sea, tiene un poquito de brillo. La chinilla a mí no me gusta mucho. No os voy a mentir. Pero lo que es todos los bordados que tiene el jersey, o sea, me parecieron espectaculares. Y me parece que es una fantasía de jersey, sinceramente. Súper fácil de combinar y además que vas súper elegante y súper abrigada. Yo me lo cogí en una talla S y cuesta 59,95. Yo creo que es el más caro de este haul. El siguiente, siguiendo un poco la estética preppy que tanto me gusta a mí últimamente, es un jerseycito yo creo que bastante navideño, ¿vale? Está en pata de gallo, es bastante cortito y tiene todo lentejuelas. O sea, las lentejuelas están bordadas y son transparentes. O sea, que le dan un montón de luz, así como un efecto glaseado. Así que me parece bastante festivo para cualquier cena, comida que tengamos con la familia, con algunos amigos, lo que sea. Para ir súper calentitas, elegantes, un poquito preppy. Y eso es lo que estamos buscando aquí. El siguiente me flipa, ¿vale? Porque es como una prenda informal, hecha súper formal y además calentita. Es una sudadera en tejido bucle y tiene todo detallitos, por ejemplo, en los bolsillos de perlitas y pedrería y también rodeando toda la capucha. Es bastante cortita, por lo tanto permite que las camisas que lleves debajo se vean y, no sé, me parece muy favorecedora, un corte muy chulo. Para un evento así un poquito más formal, pero que a la vez quieres ir un poco streetwear, perfecta. Este es uno de mis favoritos, ¿vale? Es uno de mis jerseys favoritos del haul. Es un jersey rojo, pero rojo en plan de los labios de Blancanieves, en plan rojo pasión, ¿sabes? Es muy bonito, muy saturado y luego tiene en los hombros aquí, pues, volúmenes con volantes que quedan muy guays. O sea, es un jersey muy top y eso, que me parece una opción súper buena y muy interesante. Este es un jersey, que no sé si se aprecia algo, ¿vale? En un tono así como gris muy oscuro, que tiene un lazo negro en el centro, debajo del cuello y que tiene todo un detallito así como empedrería precioso. Es muy prepi también este jersey y además tiene un poquito de volumen en los hombros, ¿vale? Y se ajusta mucho en la parte del core, ¿vale? Ahí se ajusta el jersey. Y además este es ultra suave y la gente va a querer tocarte en invierno con este jersey. O sea, así te lo digo. Este, cuando lo vi en tienda me enamoré también porque con estilo prepi esto lo puedes llevar y quedarte un lookazo, pero hay que saber llevarlo, está clarísimo. Es un jersey tipo como de abuela, ¿vale? Con un punto bastante grande, todo de ochos y tiene los botoncitos con pedrería negra y luego tiene aquí un detallito con todo pedrería súper bonito. Me parece muy guay también para hacer superposiciones con camisas. Del siguiente no estoy tan segura, ¿vale? Es un jersey... A ver si en realidad me encanta. ¿Para qué os voy a mentir? O sea, es un jersey en plan de leopardo y que el interior como de los redondelitos está como en un tono azul. No sé, me parece bastante guay, lo que pasa que no me parece elegante. Puede que le pueda dar un toque elegante pues haciendo una superposición también, pero no estoy tan segura porque es súper XL, ¿vale? Es muy, muy cuadrado. Y este me costó 49,95 y yo lo cogí en una talla S. O sea, es una S y es gigante, ¿vale? Para que sepáis. A ver, este es la decepción de este haul, sinceramente. Se lo vi a la modelo en la página web y dije, ¡ay, qué mono! En plan, claro, porque ella es monísima. Que es que Susana, tienes que meterte esto en la cabeza. Que es que ellas son muy guapas, pero luego hay que ver la prenda, ¿no? Un jersey, o sea, que más básico, o sea, no puede ser. Es que no tiene tela. O sea, es que es un jersey como una camiseta, tío. Es que esto es más camiseta que jersey. Me lo esperaba como pegado y esto es gigante. O sea, es muy grande, ¿vale? Y es una XS. ¿Me explicas esto? Es que no lo entiendo. ¿Cuál es el concepto? No lo pillo. Este me ha costado 29,95. ¿Estamos locos? O sea, no. No. O sea, no paguéis 29,95 por esto, por favor. ¿Por qué cuesta 29? No sé. Vale, este jersey, o sea, me parece súper básico. Y la bicromía me encanta. El color, este cremita, me parece súper bonito. Está muy en tendencia ahora este tono. Y está combinado con el negro que va como desde el pecho hacia abajo. No sé, me pareció muy elegante. También tiene así un poco de cuellito alto. Y es muy blandito. O sea, tiene un punto que da gusto. Os lo prometo. O sea, es una textura súper agradable. Y a mí me costó 19,95. Es uno de los más baratos. Y yo me lo he cogido en una talla S. Un jersey también muy especial, muy guay. No apto para todas, ¿vale? Es este que tiene como una corbatita que es lo que le hace especial. Tiene también como solapas para igual un look un poquito más preppy también. Muy, muy chulo. En este azul bebé otra vez. Y además tiene un poco de volumen en los hombros. Me parece muy guay. Súper fácil de combinar también por el hecho de que tiene la corbata negra, chicos. Me costó 29,95 y yo me lo he cogido en una talla S. Súper cute. Por Bershka me cogí un par de jerseicitos muy monos. Así más chiquitines. Este primero, bueno, no hace falta que os diga que es lo que me enamoró porque fue el color 100%. O sea, es un color precioso. Ya sabéis que ahora los lilas, los moraditos se llevan muchísimo. Y este jersey que queda así como pegadito, súper mono y encima es crop top, ¿vale? Me pareció que iba a quedar súper bonito. Y con un pantalón de tiro alto iba a ser top. Yo me lo cogí en la talla S y me costó 15,99. Vale, igual flipáis con lo que os voy a enseñar ahora porque yo no tengo muy claro por qué lo cogí. Bueno, sí, porque básicamente me recuerda a mi niñez. La Susana pequeñita pues habría flipado con este jersey, ¿vale? Es un jersey crop top, otra vez, de cuello un poquito alto, así. No sé si se llama tipo tortuga, no estoy muy segura. En un azul súper... ¿Sí? No, 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 no. Ni grabar ni... Vale. A ver, bueno, que sigo. Y luego pone como en brillantitos, ¿vale? Es que esto es un poco cursi, pero bueno. Angel Soul. Y me pareció tan cursi y tan de los 2000 que dije... Me lo llevo y me lo pruebo. Luego, Dios dirá, pero ¿sabes? En plan, me pareció como muy Spice Girls, un poquito en plan Britney Spears en los 2000, en plan así. Ahora pasamos a Mango y aquí me cogí un par de jerseicitos. Este, el primero, que es como bastante tocho, ¿vale? Es un jersey súper larguito que llega como por las rodillas o así. Y me encantó el color. Me parece un tono azul súper bonito. Es como un azul cielo que no llega a ser eléctrico ni tampoco azul así normal. Es que no sé, me pareció. ¿Que me iba a favorecer bastante? No. Yo creo que sí, porque a mí me favorecen mucho los tonos fríos, ¿vale? Entonces, pues me dan al ojo todos los tonos azules, verdositos, así como rositas. Pues eso, lo que me favorece. Porque yo me pongo un naranja y me voy a tomar viento, ¿sabes? En plan, parezco un muerto. Así te lo digo. Y me costó 29,99. Yo me lo cogí en una S. Buah, este vais a flipar. Qué tacto. O sea, de verdad, que como podáis tocar esto, en serio es top. Este jerseicito también en un azul así clarito. Me pareció súper bonito porque el cuello es así también como de tortuga. Me parece que lo hace mucho más elegante. Aún y todo, es un jersey muy sencillo que llega hasta la cadera, ¿vale? No tiene mucho, pero me pareció que con un colgantito, por ejemplo. Algo tipo así, este collar es de Zara, ¿vale? Me pareció que podía quedar muy bonito. Y de mango también es el jerseicito que llevo puesto ahora. Tiene todos los botoncitos con pedrería plateada, no sé, es súper mono. Y está en este tono rosa palo que me pareció súper bonito. La camisa que me veis puesta es de Zara, ¿vale? Os aconsejo que si queréis darle un toque un poco más elegante a vuestros jerseys. Una buena idea es superponer los jerseys a camisas, ¿vale? Y por ejemplo, sacar las mangas de la camisa por el jersey o las chorreras en caso de que la camisa tenga. Y luego ya si os remangáis un poco para hacer que la camisa quede como de tres cuartos, me parece lo más elegante y lo que más viste al final. De nada. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like gigante al vídeo. Decirme cuál ha sido vuestro jersey favorito. Si os vais a comprar alguno de los que os he enseñado porque han sido muchísimos. Y nada, eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.